Se acerca un nuevo choque de trenes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Las tensiones entre ambos poderes del Estado van al alza en las últimas semanas. La gota que parece que derramará el vaso son las recientes interpretaciones y censuras que promueven nuestros otorongos. La beligerancia del Congreso fue criticada por la Premier Mirta Vásquez, quien señaló que vienen usando el mecanismo de censura como un recurso ordinario. Señaló que el Parlamento dispone de otros métodos de fiscalización menos agresivos, como enviar preguntas o solicitar documentos, pero optan por censuras o interpelaciones. La nueva colisión también será por la autógrafa de ley que tergiversa límites del referéndum, que el gobierno observó esta tarde. Yo escuchaba el día de hoy algunos congresistas en medios de prensa que les preguntaban cuál es el motivo de la interpelación y decían una nota periodística. No puede ser, creo, que utilicemos de esa manera tan laxa estos mecanismos. Acordémonos que en este momento el país necesita atención en los temas urgentes. Esto es un tema urgente, la salud es un tema urgente. ¿Pero qué ha pasado? Los otorongos no aprenden. En medio de la sesión de la Comisión Permanente, cuando la congresista Marta Moyano intervenía, se logra escuchar de fondo otro audio del parlamentario de Arequipa, Edwin Martínez. Este sin percatarse que no apagó su micrófono, se le escucha hablar. ¿Hola? Entra en instancia, no congresar, presidenta. Simplemente ese es un tema de procedimiento. Por favor, el congresista es hijo mío. Entonces, no sé qué regularidad habrá... Si congresista, bostamente. Gracias, presidenta. En el sentido de la intervención del congresista Montoya y de la congresista... Luego de este vergonzoso episodio transmitido a nivel nacional, el parlamentario fue consultado y su defensa fue que se presentó como congresista porque se siente orgulloso de su función. ¿Dónde estaría la ilegalidad, como usted manifiesta, no? O sea, mi hijo me llama, le respondo el teléfono, lamentablemente no he podido escucharlo muy bien y creo que él tampoco a mí, porque hemos estado en pleno debate. Me dijo que sí había una intervención policial, yo ahora le iba a dar pásame con el oficial, lamentablemente el oficial parece que no quiso conversar, o sea, porque tal vez si yo al oficial o le hubiese dicho a mi hijo, dile al oficial que soy congresista, al oficial me hubiese escuchado, no? Ja, 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 ja. ¿En serio? Edwin Martínez trasladó sus espectáculos de la Muni de Mariana Melgar al Congreso. La Comisión Permanente del Congreso aprobó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso investigue por 15 días la denuncia que puso la fiscal de la Nación Zora de Ábalos contra Manuel Merino a Antero Flores Arauz y Gazón Rodríguez por la represión policial durante las protestas del 2020 que dejó como saldo la muerte de dos jóvenes peruanos. La decisión fue aprobada con 16 votos a favor, 8 abstenciones y 5 en contra. Votos de los integrantes de Fuerza Popular, Marta Moyano, Héctor Ventura, Alejandro Aguinaga, Nano García y del congresista arequipeño Edwin Martínez. Con esto la denuncia vuelve a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que deberá nombrar a un congresista para que se encargue de la investigación. El aumento de contagios por COVID-19 en las provincias de Arequipa, Camaná e Islay provocó que las autoridades endurezcan las medidas restrictivas. Una de ellas es el cierre de playas, medida apoyada por la autoridad regional Quilmerle Gutiérrez, quien se mostró preocupada por el ascenso de la curva de contagios. En estas provincias se ha triplicado incluso el número de casos positivos y los directores de salud han indicado que han empezado a internar pacientes en los centros de atención temporal en Camaná. A su vez, en las últimas semanas la demanda de personas que buscan hacerse pruebas de descarte se ha multiplicado y para asegurar su abastecimiento se anunció la adquisición de más test para la región. Mientras esto sucede, se ha confirmado que el proceso de vacunación a niños menores entre 5 y 11 años se llevará a cabo lo antes posible. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.